¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, adiós, a los que a él se acerra con él. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Panamá, Panamá y luego en el versículo 6 dice aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha ¿quién estaba allí? un hombre que ¿qué tenía? tenía la mano seca dice la Biblia, derecha no la podía mover, estaba seca aleluya, no quiero levantarme, verso 7 dice y se acercaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría a fin de hallar de que acusarte mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y él levantándose se puso en pie, entonces Jesús les dijo os preguntaré una cosa ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿salvar la vida o quitar? y mirándolos a todos alrededor dijo el hombre extiende tu mano y él lo hizo así y su mano fue restaurada y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podían hacer contra Jesús en aquellos días él fue al monte a hablar y pasó la noche hablando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles Dios bendiga esta palabra amén padre en el nombre de Jesús yo oro por tu palabra padre que todos los que van a ver esta palabra padre este programa palabra fe poder gloria y unción sean bendecidos señor sean sanados sean liberados padre que lo que nunca habían nunca habían visto en estos lugares empiecen a verlo padre en el nombre de Jesús usa mi vida señor en esta noche usa mi vida para esta iglesia usa mi vida para los televidentes padre nos están viendo señor y están creyendo que tú puedes hacer un milagro en esta noche en el nombre de Cristo Jesús amén 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 dice la Biblia aconteció también en otro día de reposo sabe que los judíos los peruanos los paiseos y toda esa gente religiosa nada más estaba privando a Jesús a ver que hacía y lo criticaba y siempre tocaba hacer algo a Jesús en el día de reposo para ellos el día de reposo era muy sagrado el día de reposo que es el sábado verdad que nadie sabe que los judíos los sabatistas nada más nos están esperando a ver que hacemos según la la religión porque es ilícito hacer algo en el día de reposo verdad entonces Jesús lo hacía en el día de reposo cuando sanó al lebroso fue en el día de reposo cuando aquellos hombres buscaron alimento en las ramas de aquella y estaban comiendo y se enojaron los religiosos y decía maestro con deslícito que ellos estén haciendo eso y estén comiendo el día de reposo Jesús dijo que este no ha leído la biblia y cuando David le dio hambre con su gente comieron el mar de la proposición y se quedaron alquilados verdad entonces hoy también hoy vemos ahora a este a este hombre mira que que dio a este hombre en la sinagoga porque ahí estaba enseñando a Jesús y al día de esto estaba un hombre que tenía seca la mano derecha a lo mejor tú no tienes la mano seca derecha ni izquierda ni un pie pero puede ser que esté seca tu alma que estés vacío que esté seca tu bolsillo que no tengas dinero que esté seca tu relación en tu matrimonio que esté seca la relación con tus hijos que esté seca la comunión con tus vecinos yo no sé cuál es tu sequedad en esta noche pero esta noche mi Jesús quiere sanarte quitar esa sequedad quitar esa soledad quitar esa intriga quitar esa melancolía a veces el dinero no es todo no es todo las cosas materiales porque cuánta gente que me está viendo ahora tiene dinero tiene lo que quiere pero no es feliz porque la única felicidad la da mi Señor Jesucristo amén yo no sé cuál es tu sequedad de la iglesia yo no sé de dónde te sientes vacío y seco pero esta noche hay que decirte que Jesús está en este lugar para sanarte para liberarte y entonces dice que ahí mientras se le enseñaba ese hombre fue visto por Jesús yo no sé cuál es su necesidad amigo televidente y hermano y Cristo que me está viendo pero yo quiero orar al final con usted no importa la situación como yo siempre he dicho mi Jesús quiere hacer milagros este medio lo estamos usando para orar para enfermos este medio lo estamos usando para salvar vidas que nunca le han hablado de Jesús hoy está llegando a sus hogares la salvación ha llegado para la Huasteca Potosina que Dios bendiga este canal para que siga creciendo y siga yendo a los demás municipios amén y pueda conocer a Jesús el sanador al libertador al que bendice al que prospera al que cambia al que transforma aleluya y dice mi Biblia verso 7 y le acechaban los escribas y los fariseos mira le acechaban ¿por qué? porque estamos viendo al hombre de la mano seca y empezaron a acecharle empezaron a caminar a criticar ¿por qué? porque dice ¿cómo es posible que Jesús vaya a querer hacer también a ese hombre hacerle algo? y dice que le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría vamos a estar pendientes a ver si los san porque ese día de reposo y el día de reposo no podía orar por enfermo según la religión pero hoy cualquier día podemos orar por cualquier enfermo amén y dice que el dice la Biblia a fin de hallar de que acusarle solamente estaba pidiendo a ver de acusarle que falla tenía Jesús para demandarle para acusarle y entonces dice el verso 8 más él más él conocía los pensamientos de ellos nadie se puede esconder de Dios no podemos esconder de la familia no podemos esconder de la esposa del esposo de los hijos de los vecinos pero de mi Dios de mi Jesús del Espíritu Santo nadie se esconde amén y Jesús hermano conocía dice mi Biblia los pensamientos de ellos que empezaban a calinar empezaban a cuestionar a Jesús y Jesús se da cuenta de eso pudo discernir y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte el medio bien con que autoridad yo no sé si usted está creyendo esta palabra pero si la está creyendo mire yo no sé cuál es su secretar pero ahí ahí donde está puede ponerse de pie y poner su mano en el monitor en el televisor en la pantalla en la laptop en el celular porque va a estar viendo por el vía internet creyale a Dios que mientras oramos usted puede ser sano de cualquier enfermedad usted puede ser liberado como dice alguien y dijo al hombre que tenía la mano seca le dijo levántate y ponte el medio y él levantándose se puso en medio amén yo le invito por ahí que se pongan una silla o ellos se sienten en su cama y usted va a ver si usted está creyendo esto no importa que yo esté predicando ahora este día pero esta esta palabra va con poder esta palabra con unción y crea que cuando usted ve este programa algo va a suceder ahí usted se va a sentar en el nombre del Señor y dice en la Biblia que el 9 entonces Jesús les dijo os preguntaré una cosa Jesús bien seguro por eso nosotros cristianos debemos estar bien seguros iglesia no titular no no estar con un espíritu de duda o de incredulidad yo estoy creyendo a lo que estoy predicando en esta noche y dice en la Biblia que más él conocía los pensamientos de ellos y le dijo a ese hombre ponte en medio y él levantándose se puso en medio y los fariseos los escribas los religiosos los criticones los murmuradores ahí estaban ahí hoy pasa lo mismo hoy no más están al pendiente de los cristianos a ver que hacemos para criticarnos para murmurarnos porque no quieren a lo que está dentro de nosotros amén a eso no quieren ¿por qué? porque Jesús está en nosotros ahora pero dice mi Biblia en la iglesia que Jesús en el poder mira porque él estaba haciendo estos milagros porque vino del desierto y ahora viene en el poder del Espíritu Santo donde fue tentado dice la Biblia por Satanás y ahí es donde Jesús viene y empieza a hacer milagros poderosos aleluya y dice entonces en el versículo 9 Jesús les dijo os preguntaré una cosa ¿es lícito el día de la cosa hacer bien o hacer mal? hermano no sabía qué contestar ellos creían lo que decía el antiguo testamento no tiene que hacer nada Jesús pero ahora Jesús les hace una pregunta muy sabio ¿es lícito? ¿es normal? ¿hacer bien o hacer mal en el día de reposo? no supieron contestar entonces Jesús al no al ver que no podía contestar les hace otra pregunta les hace otra pregunta ¿es lícito salvar la vida o quitarla? qué triste ¿verdad? que hay hay una secta que prefiere que la gente se muera por no hacer transfusión de sangre eso es triste porque la sangre es vida ¿amén? si a mí no me hubiesen hecho transfusión como cinco veces no estuviera aquí predicando la sanidad divina porque la sangre es vida por eso no debemos de comerlo la sangre la morota la morcilla que le llaman eso no es lícito comerla porque es vida la Biblia la Biblia lo dice amén y entonces dice la Biblia le dice es lícito salvar la vida o quitarla para muchos es lícito que se muera es mejor que se muera preferir que muera y no ser en la producción de sangre Dios nos va a pedir cuentas de esos Dios va a pedir cuentas de esta iglesia como voy a permitir un familiar que la sangre lo puede salvar y no darle sangre eso no es de Dios para ellos es para ellos dicen que es lícito la muerte ellos prefieren que muera a darles vida y entonces dice mi Biblia en verso 10 y mirándolos a todos alrededor aleluya con que poder hermano y de autoridad Jesús lo está haciendo empezó a levantarse empezó a verlos verdad esa autoridad que Dios le había dado a Jesús y le dice a este hombre aleluya le dice al hombre extiende tu mano mira si estaba seca como la iba a extender en iglesia como la iba a extender si estaba seca pero él le dice ponte en medio ahora en medio de la gente para que vean el poder de Dios aleluya por eso no importa la enfermedad que usted tenga en esta noche o en este día que me está viendo a la hora que sea el mismo poder que anunció a fluir para ser sanado no sé que parte de su cuerpo quizás también esté seco quizás esté paralítico en cama quizás le dio embolia pero Dios no puede levantar de la cama Dios puede sanar aleluya a esa rodilla si está en siete ruedas crea la palabra el nombre del Señor y este Jesús se para y pone en medio a este hombre y le dice extiende tu mano y el hombre que le extiende como han de haber quedado los religiosos los escribas los fariseos exhaustos admirados al ver que Jesús con esta autoridad le dice extiende tu mano y luego dice es más adelante y lo hizo así y su mano fue restaurada que emoción gloria dice que su mano fue restaurada su mano fue sanada no es sanada solamente dijo extiende tu mano le extendió obediencia diga obediencia se da cuenta que la bendición tu sanidad tu prosperidad hermano está en tu obediencia bien él no dijo como la voy a levantar la mano si está sentada sabe no importa como yo decía ahorita si está en siete ruedas si ocupa bastón si está ocupando ciertos aparatos que vea la palabra esta noche cuando Dios le diga a través de mí y te diga levántate haga el esfuerzo de levantarse de las siete ruedas y mueve el inundante a la caminar si hay un familiar cerca de una persona que esté en siete ruedas póngase cerca de él para que tenga fe tenga esperanza y cuando digamos aleluya levántate de esas siete ruedas él o ella se va a levantar crea amigo televidente ese mismo poder está fluyendo aquí en el nombre del Señor y dice mi Biblia y él lo hizo así y su mano fue restaurada este hombre tenía la mano seca por mucho tiempo pero él creyó él no dijo mi mano no puedo moverla porque está seca él actuó en fe gloria a Dios entonces dice mi Biblia y ellos se llenaron de furor quizás alguien alguien se va a llenar de furor y de no y va a decirme y quien es ese grñudo que está diciendo saben que los siete son un hijo de Dios enviado para hablar por ustedes solamente para eso que enviado a él lo criticaron dice dice que se llenaron de furor solamente porque hizo un milagro Jesús dice mi Biblia dice que se llenaron de furor y hablaban entre sí que por qué podrían hacer contra Jesús solamente porque sanó a aquel hombre de la mano seca estaba a ver que le vamos a hacer a ese hombre a Jesús lo vamos a matar lo vamos a perseguir porque es ilícito que él sana a un enfermo ¿quién se cree para sanar? ¿saben que hay gente que se enfurece también cuando ven la obra de Dios? allí salimos a las calles por muchas horas de evangelizar y yo vi gente que también se enfurecía solamente porque predicamos a Jesús la gente se enfurece porque no quieren oír y hablar de Jesús no se enfurezca ama a Jesús reciba a Jesús en su corazón y va a ver que su vida va a ser transformada su vida va a ser cambiada su vida va a ser bendecida y con Jesús en su corazón imagínese con un buen matrimonio con dinero con posesiones oh santo usted va a vivir aquí en la tierra felizmente y está asegurado para ir al cielo a vivir con el Señor con el Señor amén dice mi victoria y ellos se llenaron de furor porque se llenaron de furor solamente porque Jesús salvó a aquel hombre mira y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús que podrían hacer contra ellos saben que los religiosos los escribas los poliseos se enojan que vamos a hacer con eso que el evangelio cambia para pararlos que vamos a hacer con eso que traen un pantalón tabucateado y una parida blanca y entre más con más mucha gente lo rechaza no quiere oír a Jesús pero pero le estamos salvando su vida y que conozcan el amor de Jesús solamente y dice entonces mi biblia y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús en aquellos días él fue al monte a orar es lo que tenemos que hacer nosotros iglesia cuando la gente nos critica nos formula y no nos quiere iglesia yo bendigo a esta administración municipal yo los bendigo en el nombre de Jesús a todos los funcionarios aleluya a libertados bendigo no sé cómo se llama pero usted bendigo en el nombre del Señor yo sé que son puestos por Dios amén y van a ser bendición para la iglesia cristiana aleluya dice y cuando era dice pero en aquellos días él fue al monte a orar ¿a dónde fue? al monte ¿a qué? a orar él nos fue a pelear él nos fue a demandar en nuestro caso las críticas y las murmuraciones él se fue a orar amén ¿a dónde debemos ir nosotros? a orar al monte si hay que ir al monte hermano vaya al monte los hombres rodillas ahí y ove al Señor y dice en mi Biblia estamos terminando cuando era de día y pasó dice en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche viendo televisión orando a Dios ¿viene? toda la noche se le pasó se le pasó Jesús hablando con Dios son momentos que nosotros hermano pasamos con Dios yo paso con Dios en la noche en la madrugada tengo que estar orando tengo que estar bendiciendo mi ciudad aunque mi ciudad a veces nos da la espalda yo decía nos discriminan no nos toman en cuenta para nada pero va a llegar un día hermano que estoy orando y intentando que va a llegar el día que el presidente municipal va a venir a buscar ayuda espiritual aquí a Paranata van a venir van a venir funcionarios van a venir aquí presidentes de diferentes lugares van a venir ayuda espiritual por ahora nos ignoran por ahora no nos toman en cuenta pero va a llegar el día cuando ya no fueran porque Dios muere así es que pero hay que ir al monte a orar así que amigo televidente si usted está por ahí y no sé cuál es su sequerada yo no sé cuál es su sequía yo no sé qué es lo que tiene seco el negocio su matrimonio yo no sé qué tiene seco mi iglesia que no le haya sentido a la vida usted se siente seco y vacío esta noche Dios le puede llenar padre en el nombre de Jesús de Nazaret yo te doy gloria por mi alabanza por esta palabra que esta palabra no vuelva atrás para sí que así como tú sanaste al hombre de la mano seca padre tú sabes también padre aquellos huesos secos aquellos nervios secos que no tienen vida padre en el nombre de Jesús hay alguien creyendo en el monitor padre oyendo y creyendo esta oración yo te pido señor del cielo un milagro padre para el que me está viendo ese varón que está en cierta rueda esa ancianita que está en cierta rueda padre quita toda dolencia señor quita dolencia ahora por el poder de la sangre de Cristo y usted que me está viendo ahora créanle a Dios que va a quitar esa dolencia que va a quitar ese malestar y que si estás en cierta rueda tú vas a ser levantado por el poder de la sangre de Cristo y si estás usando y estás caminando no bien Dios te va a sanar en esta noche Dios mío saetas de sanidad palabras de sanidad hasta ahí donde se encuentra enfermo en el nombre de Jesús de la sanidad le decreto salvo desde la parte de sus pies hasta la colonia de su cabeza en el nombre de Cristo Jesús amén amén y amén que bendiga nos vemos la próxima semana Música